Sobre las 7 de la noche del miércoles, tres hombres llegaron en un vehículo tipo Montero Mitsubishi de color rojo y de placas QGQ632 hasta la estación de servicio La Torcoroma, ubicada en el sector de La Ondina, al norte de la ciudad de Ocaña. Los secuestradores fuertemente armados tras un cruce de palabras procedieron a llevarse a la abogada de 25 años de edad, Melisa Trillos, quien en ese momento estaba acompañada de su hermano. Presentado el hecho, este dio aviso a las autoridades, emprendiéndose una persecución. Pero de los plagiarios, al percatarse, hicieron disparos contra el vehículo que lo seguía, causando laverías a una de las llantas. Desde entonces, la Policía Nacional y el Ejército trabajan en el cierre vial, desplegando unidades para dar con el paradero de la profesional del derecho. Melisa Trillos es hija del reconocido comerciante y representante del gremio de expendedores de combustible en estaciones de servicio Luis Trillos. Se conoció que el vehículo en que la llevaron fue encontrado a pocos kilómetros del corregimiento de las Mercedes de Ocaña y se presume que en ese lugar, vía convención, hicieron transbordo para internarse en zona del Catatumbo. El plagio se dio a pocos días de realizado un consejo de seguridad en este municipio, con la presencia de los ministros de Defensa e Interior y los altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía.